Lo mismo para el voleo adelante, ¿sí? Tengo la pierna atrás, voy a traer mi cadera y con mi cadera va a venir la rodilla y la pierna. Y enseguida, esto, si yo dejo caer mi pierna y continúo la dirección, la pierna vuelve sola, ¿sí? ¿Sí? Bien. Bueno, no vamos a bailar ni hacer una exhibición con esto, simplemente un ejercicio. We're not doing an exhibition here, we're just showing you what you can do to practice. Recuerden siempre que es dejar el peso en una pierna y jugar con la otra. Pueden también cambiar de pierna, pero mantener el mismo eje para el hombre. Y jugar con ese eje, ¿sí? Hasta terminar. Gracias. 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 Gracias.